Hola muy buenas chavales, chicos y chicas, aquí Oxys y no en narración de un nuevo gameplay, sino en el setup de mi habitación o mi caverna, en fin, donde yo grabo, vamos a ver como es Y bueno chicos, empezando por lo más básico, que es lo que vemos de fondo cada vez que grabo es este, este póster de Grand Theft Auto Liberty City, la tía, no sé como se llama Y por aquí tenemos el otro póster que también se ve en el fondo de los gameplays que hago, del 2.0 obviamente, que es un póster de GTA V Donde tenemos aquí en primer lugar este, tenemos a Michael C, tenemos a Franklin y a Trevor de GTA V Y que más tenemos por aquí, por aquí tenemos mi camita, es súper pequeña donde duermo Y aquí tenemos, este es el foco o softbox, softbox, sí, que es, o sea, es el foco que suelen poner, solemos poner los youtubers detrás de la cámara Para que no hay de frente y así poder tener una luminosidad bastante buena Y aquí tenemos lo que viene a ser una ventanita, una ventanita que no la abro porque ahí entra demasiado ruido de ambiente O sea, de la calle, los coches y la gente hablando de todo eso Allí tenemos, madre mía, mira que vista tengo, mira, tengo una vista hasta allá, a ver, hasta allá al fondo, tío Una calle completa Y nada, ¿qué más tenemos por aquí? Nada más, un armarito aquí Este es un peluchito que me regaló una amiga mía Bueno, hubo algo más que amistad, pero hace mucho tiempo me regaló ese peluchito Y nada, aquí tenemos una mochila mía ¿Qué más? Vamos a entrar ya en lo que viene a ser algo un poquito más fuerte Entonces, empezando por aquí, pues aquí tenemos la caja, si esto enfoca, ahí Aquí tenemos la caja de los HyperX Cloud II de la marca Kingston ¿Qué más tenemos? Tenemos esta cajita que es de la alfombrilla, que ya le mostraré Otra cajita de los otros cascos que tenía antes, que se los regalé a mi padrastro Los Logitech G430 Aquí tenemos un ambientador Y por aquí tenemos la caja de la tarjeta gráfica, que ya le mostraré Entonces, más abajo tenemos la caja del micrófono, que también lo veremos Una gorrita Un portátil o laptop, como quieras llamarle Que es de la marca HP Es bastante bueno, pero como ya tengo el PC de mesa Que es súper más potente 10.000 veces Pues ya casi no lo uso Lo he utilizado antes de comprarme el PC de mesa Pero ya no lo uso La verdad es que tengo, sinceramente, alrededor de Creo que más o menos dos meses o más Que no lo enciendo Pues por aquí tenemos la caja del teclado El Gaming Keyboard O sea, Gaming Keyboard es el teclado Gaming MK215 de la marca Mars Gaming Un relojito que no tiene pila, pero me gusta, tengo que comprársela Y un baloncito aromático, una vela aromática Más abajo, ¿qué tenemos? Pues más abajo A ver, oigan esto Esto es alcohol, para después de afeitarse Pero, la verdad es que me gusta echarlo En el ambiente, en el aire Porque el olor que tiene Me encanta, de verdad me gusta Esta es la tapa del case O caja o gabinete O como quieras llamarle Del PC Que se la he quitado Para mostrarle más adelante Los componentes Lo que tiene dentro Y aquí tenemos una mesita Donde tengo tres cajones Y tengo muchísimas cosas dentro Aquí tenemos una estufita O radiador Es para el invierno Cuando hace frío Lo conectas Y te calienta la habitación O la casa O lo que quieras calentarte Ya esos son tus problemas Entonces, por aquí tenemos Otro mueblecito de esto De esto Que por cierto Lo hicimos mi padrastro y yo Mi padrastro sabe mucho Como la quería Pero era casi a todo Y yo le ayudaba Entonces ¿Qué más cositas? Me voy a levantar un poco Porque si no, no llega Estoy empilado Ahora mismo Esta es la caja De la placa base que tengo La Asus Que ya la veremos La Z170 Pro Gaming ¿Qué tenemos aquí? Un gorrito Un gorro de la Comunidad de Madrid Me lo regaló mi padrastro Y lo puse ahí Como adorno Porque no me gusta ponerme gorros ¿Gorras? Sí, pero gorros muy poco Aquí tenemos la caja De la Logitech C920 Pro HD Que ya la veremos también Y aquí la caja De unos cascos Que me compré Para escuchar música Desde el teléfono O sea, desde el móvil Y aquí tenemos La botella de Mamá Juana Es una bebida What? Tío Todo aquel que sea dominicano Y ve este vídeo Va a saber Lo que es una Mamá Juana Y el que no lo sea dominicano Pues que me pregunte ¿Qué es una Mamá Juana? Y yo encantado En responderle el comentario A ver Aquí tenemos El retón Y va a decir Madre mía El mando O control De mi TV Mi televisión Que ya la veremos Aquí tenemos Una especie De recipiente Con muchísimas monedas What? Eso está como azul Madre mía De muchísimas monedas De céntimos De 10 De 5 De 20 De 50 céntimos Que si lo cambio Tío Yo creo que ahí habrá Por lo menos unos 15 euros Más o menos Pero bueno Ahí lo tengo Mi misión es llenarla Aunque nunca termino Porque cada vez que quiero comprar algo Y me hace falta Yo que sé 5, 10, 15 céntimos Sueltos En moneda Siempre lo cojo de ahí O sea que se me va a ser Súper imposible Imposible no Súper difícil Llenar esa mierda Que ya Ya intentaré Aquí tengo Esto que me gusta Se lo he quitado a mi madre Estaba en su habitación Y me lo he cogido Y esta es una libretita Donde escribo muchas cosas O sea A veces cuando tengo ideas O lo que sea Las escribo Y aquí tengo un montón De lapiceros Y lápices Y de todo Aquí tengo Una Un recipiente Una botellita Con agua Y alcanfor No sé si aquí en España Se vende eso Pero me lo trajo Una amiga de mi madre Que viene de Santo Domingo República Dominicana De estos días Y lo trajo Y la verdad es que Me encanta el olor Y pues Lo puse un poquito de agua Y le metí eso dentro Pues para que mantenga La habitación Como Como Con esa romita Que me encanta Aquí tenemos Lo que viene a ser La caja del ratón El Chrome Kanda Que es el que tengo Ya lo veremos Y aquí una cajita Negra Como brillante Como negro piano Donde me vino Un reloj Que me compré Hace mucho tiempo Y Y ahí tenemos la caja Entonces Pasamos a lo que viene a ser Importante Del vídeo Cha 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 chan Aquí tenemos Lo que viene a ser La televisión Que eso no es lo importante Lo importante es Esto Entonces aquí tenemos La televisión Y Más aquí detrás Que no os lo he mostrado A ver si esto enfoca Bueno si enfoca no Es que el contraluz No sé Un lío Entonces aquí tenemos La silla La New Skill Que voy ya A cumplir casi un año Con ella Y la verdad es que no me quejo Me ha Me ha respondido bastante bien A pesar de que yo peso muchísimo Y soy Bastante alto Y nada Aquí la New Skill Y esto es Un No sé cómo se llama esto Pero es lo que te pones En el avión En el cuello Cuando vas a viajar Para no cansarte O para dormirte Pero no sé cómo se llama A veces me lo pongo en el cuello Cuando me siento un poquito Cansado ¿Qué más? Voy a sentarme Para decirle Todo lo que tengo Ay Dios Que rico Para sentarme Pues Por aquí tenemos Lo que viene a ser El micrófono El Blue Yeti De color gris Todos lo conocen Ese micrófono Que no Aquí tenemos Un filtro Anti-pop Que algunos Saben Algunos sabrán Y otros no ¿Para qué sirve? Que es para evitar Lo que es como Los golpes De algunas palabras O sea Los golpes de viento De aire De algunas palabras Como la P La B Que cuando dice Por ejemplo Papá Por este Es un ejemplo Está grabando Y dice Papá O pásame Entonces Esa Como ese viento Que hace la boca Cuando me hicieron Esas palabras O esas letras Entonces Es súper incómodo Cuando se filtra Por el micro Directamente Y eso Cuando lo estás escuchando Es súper incómodo Entonces Se pone esto Para eso Para que el viento Se quede aquí O sea Esta malla Que tiene Esto es como una tela Esta malla Lo que hace Es que detiene Ese viento Que sueltas Y ya no llega La palabra O la voz Al micrófono Como con Esos golpes Molestios Molestios Molestos Entonces Aquí tenemos La webcam Que es la que yo En mostrante La Logitech C920 Pro HD Y por aquí Tenemos El monitor El monitor Que es un LG O LG Como quieras decirle De 24 pulgadas Pulgadas Mal mía De 24 pulgadas IPS 1080 75 hercios ¿Qué más le puedo decir? Y ya Entonces Lo que me gusta de este monitor Es que no tiene marcos Mira 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 Que marcos Flipas Mira Mira A ver si esto enfoca No enfoca No enfoca Ah pues Si no enfoca Ahí está Es que tiene unos marcos Súper finos Mira No puedo ni piscarlo Prácticamente Súper fino Y eso me encanta Porque ahora mismo Tengo uno Pero tengo pensado En un futuro Comprar dos Y ponerlo Uno al lado del otro Entonces cuando lo pongas Uno al lado del otro Se va a ver Prácticamente Como si fuera un panorámico O sea un solo monitor Porque los marcos Son súper Súper fino Entonces aquí tenemos Lo que viene a ser Me paro El teclado El Mars Gaming Que ya vimos La caja ahí arriba El teclado Aquí tenemos el ratón Que también me vimos La cajita Lo quiero cambiarlo Todo O sea No me están fallando Ni nada Pero no sé Quiero un teclado mecánico Porque este es de membrana Escucha Este es de membrana Entonces quiero un teclado mecánico Y lo quiero cambiar Aquí tenemos los cascos Que ya vimos La caja ahí arriba Que es lo que Lo que compré recientemente Ni siquiera he grabado Un solo gameplay con ellos Y nada Estoy bastante contento con ello Aquí tenemos el router De De la Del internet Son 300 megas De fibra óptica Que más tenemos Pero aquí arriba Nada más Pues vamos Con el PC Vale Ok aquí tenemos Un pendrive Una memoria USB Como quieras decirle Que la tengo ahí Para no sé Algunas cositas Casi nunca la uso Pero bueno Y esta es la caja A ver Esta es la caja O el case O gabinete Como quieras llamarle Que es la Salman Z 170 170 Que digo Salman Z 11 plus Me parece que es Y no me equivoco Y la quiero cambiar también Porque ya les diré Por qué ahora mismo Esta es la caja Entonces Aquí abajo Tenemos Dios tío No sé si se ve bien Pero yo lo estoy viendo Un poco oscuro Pero bueno Aquí tenemos El PC Los componentes Y voy a empezar Con la placa base O el motherboard Es un Asus Oasis Z 170 Pro Gaming Que más El procesador Es un i5 6600K La refrigeración Es una refrigeración Líquida O sea La refrigeración Del procesador Es una refrigeración Líquida Enermax Luig Más 240 Me parece que era Y Las memorias RAM Son estas dos Que son Son dos De 8 GB Cada una En total son 16 GB Y me parece que está A 2133 Si mal No recuerdo 2133 La puedo Ampliar O ampliar No La puedo subir A 3000 MHz Pero Como no necesito Esa potencia extra Ahora mismo Pues la tengo así Como bien estándar Que son 2133 Si mal No recuerdo Vuelvo y repito Entonces aquí tenemos Lo que viene a ser La tarjeta gráfica Que es la La Nitro Plus RX 480 De 8 GB GDDR5 Que es de las nuevas Que tiró AMD Que lanzó AMD Este año 2016 Y aquí tengo yo una Me costó 320 euros Si Si 319 con No sé cuánto 320 Redondeado Ahora está Un poco más barata Porque ya la compré Ya hace unos meses Y nada Aquí tenemos La fuente alimentación Que es una Tazens Vale o 5 De 900 Wattes Con certificación Certificación 80 Plus Silver O sea plata Y por aquí Tenemos Uno de los Discos duros Que es Un Seagate De De 1 GB De 1 GB De 1 GB De 1 TB De 1 TB Y me parece Que va a 7000 y pico De revolución No estoy seguro 7300 creo que Revoluciones Y tengo El principal Que es un SSD De la marca Samsung 850 EVO Creo que es El modelo Que está detrás O sea En la parte detrás De la placa base De la motherboard Está el Otro procesador Que ahí es donde Tengo instalado El Sistema operativo Y los programas De edición Y eso Y lo demás O sea Los juegos Y la música Y todo eso Lo tengo aquí Entonces Creo que no se me queda Nada más Por mencionar Si se me queda algo Pues lo ponen En los comentarios Y yo con gusto Les responderé Entonces Ah Una cosa que quiero decir La refrigeración ¿Por qué quiero cambiar Esta caja? Porque la refrigeración Líquida que tengo Es la 240 O sea 240 milímetros ¿Qué quiere decir esto? Que el largo Es 240 Uy Que me caigo 240 milímetros Y cada ventilador Tiene 120 Entonces Como vemos aquí Lleva dos ventiladores Este Y otro aquí Pero el de aquí No lo puedo poner Porque me choca Con las memorias RAM No me deja O sea No me permite Ponerlo No encaja Porque las memorias RAM Están Más para acá No sé Más salida Y no me permite ponerla ¿Qué pasa? Que creo que Si cambio la caja Buscando una caja Un poquito más amplia O que pueda ponerle La refrigeración En esta parte de adelante Pues sí Podré ponerle Los dos ventiladores Por ahora Solo puedo tener uno puesto Porque el otro no puedo Por lo que les he dicho Las memorias RAM Y por eso me parece Que debo de cambiar La caja Y es una buena caja Tiene buena refrigeración Pero Como que no sé No me No sé No me termina De gustar El 100% Aunque tiene Sus 3.0 Y todas sus cositas Etcétera Pero como que no La quiero cambiar Entonces Nada Yo creo que está Todo dicho No se me queda Nada más Vamos a mirar por aquí Vamos a mirar por aquí Por aquí Por aquí Nada más No se me queda No Pero Es verdad Es así Pues nada chicos Yo creo que ya he dicho todo No se me queda Nada Creo En caso de que se me quede algo De que tú hayas visto algo Y hayas dicho Si se te pasó esto Pues Dejámoslo aquí En los comentarios Pregúntame Y obviamente Te responderé No voy a hacer un vídeo Respondiéndote exactamente eso Porque entonces Sería algo como Ilógico Pero sí que te responderé El comentario Y te diré Te responderé tu duda Si puedo Claro Entonces Nada Yo creo que ya está todo dicho Ya han visto Mi pequeña caverna Mi pequeña Habitación Donde grabo Donde hago todas mis cosas Y nada Espero que te haya gustado el vídeo En caso de que sea así Ya sabes lo que tienes que hacer Un buen like Suscribirte Si no estás Y como te he dicho antes Comentarme lo que quieras Cualquier duda que tengas O lo que quieras Nada Me ves y te veo En un próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!